Ahora tú dime que no, que después de todo el reloj no se nos paró Baby tú dime que fue lo que no se paró Pero siempre que te tengo cerca siento vos que me causó dolor Pienso en las noches que estuvimos a solas, a solas, a solas Cuando ella dispara como una pistola, a todas, a todas Ah, 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 que cuando repito tú me quedas, ah, yeah Ah, 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 baby te repito que ya no hay marcha de atrás Tú ya no me quites, te llevas hasta las estrellas Por tu culpa me he bebido la botella Eres toda la estómola que eres de ella, eh Aunque sé que nunca sé, yeah Mami, demasiado viejero, hay 23 en el oro Y esos bobos que te tiran, sabes que todo lo paró Y aquí dinero contado, no sé que te habrán contado Porque ellos son limitados, nosotros ilimitados War, 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 war Me robaste como si esto fue ese amor Tú ríjame, baby, dime yo quién soy Que me llamas siempre cuando nunca pasó Pienso en las noches que estuvimos a solas, a solas, a solas Cuando ella dispara como una pistola, a todas, a todas Ya, ah, 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 que cuando repites tú me quieres dar más Ya, ah, 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 pero y te repito que ya no hay marcha de atrás Y yo, que he venido a juego con su bolso de viol Dice que no, pero Dios sí que me castigó Ahora solo quiero estar contigo, bebé Ahora solo quiero estar contigo, bebé Eso que vivimos los dos juntos ya no vuelve a suceder Pero baby, si me das un chante Baby, si me das un chante Sé que esta casa de locos y demás romántes Pero mami, te prometo que no como antes Bajo la luna del cielo para que te cante Pienso en la noche que estuvimos a solas A solas, a solas Todo ya me para como una pistola A todos, a todos Que cuando repito tú me quieres dar más Baby, te repito que ya no hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás Gracias.